¿Qué es la Comisión Nacional Forestal? ¿Qué es la Comisión Nacional Forestal? Los trabajadores los afectados y en total el monto hacienda un millón de pesos, lo que hoy mantiene a los combatientes de los incendios forestales en el estado, sin los insumos necesarios para realizar sus tareas. Por falta de presupuesto hay mucha afectación, por el momento hay trabajadores que están combatiendo incendios, esto no quiere decir que se va a parar la operatividad, continúan en las labores pero con mínimo recurso. Son 107 trabajadores afectados hasta el momento en todo el estado. Dijo que esta manifestación se lleva a nivel nacional dado que el recorte presupuestal está afectando a todas las delegaciones del país, en especial a los combatientes a quienes ni agua purificada, cascos y machetes se les quiere dar por falta de recursos. Para Notivision, José Palma.